Con este pedazo de excremento no solo me puedo enterar el sexo del elefante, la edad del elefante, sino también en dónde estuvo, qué comió. Por ejemplo, si abro esto, está muy fresca, está. Ok, con este pedazo de excremento puedo ver que este elefante efectivamente pasó por aquí, comió todo lo que ven a mi alrededor. No solo tengo que estar al pendiente de lo que están haciendo los rinocerontes, también tengo que estar alerta de lo que hay a mi alrededor. Estoy en un terreno donde hay leones, entonces sí tengo que cubrir todas las áreas. La diferencia entre el rinoceronte blanco y el negro no es el color como muchos piensan, tanto el negro como el blanco son exactamente el mismo color. Ahora, lo que quiero buscar por último es restos del nopal, uno de nuestros favoritos alimentos en México y al parecer también del elefante africano. A finales de los años 60, desgraciadamente, el número de rinocerontes blancos en África se vino abajo. ¿Por qué? Debido a la casería ilegal del rinoceronte. Todo por el cuerno. Aquí está la evidencia de que al elefante africano le gusta la comida mexicana. ¿Quién le iba a decirlo? Algo que tengo a mi favor es que el viento está soplando hacia esta dirección. Si estuviera soplando hacia allá, estaría yo en muy graves problemas. Con esas orejas puede detectar cualquier sonido que venga de cualquier dirección. ¿Por qué? Porque son independientes, las mueve independientemente. Mientras uno está cubriendo este lado, la izquierda está cubriendo este otro. ¡Gracias!